Claramente, en tono... Obviamente, en tono de humor, apelando al humor, a la ironía, pero él lo dijo y le... Bueno, la empezaron a matar y, por supuesto, algunos empezaron a decir sí, sí, son drapies, totalmente son drapies. Bueno, papás. Gobierno, lo la palusa, se suspende por lluvia. Bueno, ya vamos a contar quiénes estuvieron. Gracias. Pobre Julia, pero... No, de nada, señor presidente. Pobre Julia la mataron en las redes. La mataron en las redes, sí. Ay, era humor, señores, un poco de humor. Un poco de humor. A ver, pero te decíamos, lunes, antes que termine el lunes, te vamos a anticipar qué es lo importante de mañana. Mañana arranca en la Cámara de Diputados el debate por el aborto, un debate que lleva años, años, años esperando y que por fin empieza a discutirse en la Cámara de Diputados de la Nación, en un plenario de comisiones, la Comisión de Salud, la Comisión de Familia, la Comisión de Legislación Penal y la Comisión de Legislación General. En un ratito vamos a repasar más o menos qué es lo que se está discutiendo, cuáles son los proyectos presentados, qué es lo que puede pasar, ¿no? Una estrategia del gobierno es realmente una decisión política, una política de Estado llevar adelante este debate. Pero para hablar sobre este tema, estamos en comunicación telefónica con Daniel Lipoviczi, él es presidente de la Comisión de Legislación Penal y es además el que va a encabezar el plenario de estas tres comisiones que llevarán adelante el debate en diputados y que hoy estuvo reunido con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, justamente para hablar sobre este debate. Lipoviczi, Maru Farr, lo saluda, ¿cómo le va? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, queríamos, estaba contando yo que mañana arranca un debate muy esperado, a las seis y media de la tarde está convocado el plenario, ¿verdad? Sí, así es, mañana a las seis y media de la tarde hemos convocado el plenario de las cuatro comisiones que intervienen. Yo como comisión convencera, quien es que la soy general, digamos, soy el que he convocado, pero por supuesto que me acuerdo con las otras presidencias. Y bueno,